A continuación, el devocional en contacto de hoy. La lectura bíblica de hoy comienza en el versículo 28 de Romanos, capítulo 8. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a éstos también llamó. Y a los que llamó, a éstos también justificó. Y a los que justificó, a éstos también glorificó. ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no es catimón y a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Piense en una circunstancia de su vida que cambiaría si pudiera. Ya sea una dificultad o un deseo insatisfecho, para tener contentamiento debe aceptar que Dios permitió la situación, aunque Él no la haya causado. Cuando el Dr. Stanley enfrenta cosas así en su vida, a menudo ora diciendo, Señor, elijo aceptar esto como si viniera de ti, elijo poner mis ojos en ti. Entonces, puede descansar sabiendo que es su hijo. En vez de sentirse víctima de su circunstancia, sabe que su padre soberano lo cuida y lo guía. También ha descubierto que es de ayuda someternos por completo a Dios. Esto no significa acercarse a Él con falta de sinceridad y decirle, Bueno, Señor, solo quiero darte las gracias por esto. Sea sincero y admita, esto es doloroso y no me gusta, pero elijo someterme a ti porque eres digno de confianza y misericordioso. Elijo recurrir a tu poder para todo lo que necesito. Hermano, si usted hace esto, sus preocupaciones perderán su poder. ¿Cree usted Romanos 8.28? Si lo hace, puede confiar en el Señor y saber que Él hará lo que sea mejor para usted, que se ocupará de sus necesidades y que nunca se apartará de su lado. Si acepta estas verdades, está en camino al contentamiento en el Señor Jesucristo.